A ver, inviamos, a dormir. Me gustó la pasta. Corbera. Ay, quedó rica, ¿no? Estaba como cansadito de la lenteja, ¿cierto? Ah, sí. Le digo una cosa, pero aquí entre nos quedó más rica que la devonía con suelo, pero... No la voy a decir nada, si no la vamos a sentir mal. Es que hoy he estado como rara. ¿Ah? Hoy he estado como rara, ¿no? No, es que ser adulto es difícil. Tú, porque es niña, la estás pasando rico, pero... Eso no es nada. Es mejor preguntarle, ¿sabe? Porque a la gente cuando se pone seria es porque le pasa algo. Es mejor hablarle para que diga qué es lo que le pasa. Le voy a hablar, le voy a decir. Qué bueno que usted se preocupa mucho por Dani, por Don y a Consuelo. Usted es un buen amigo. Yo cuando sea grande quiero tener un amigo así. ¿Así como? Como usted. ¿Como yo con... Dani? Sí. Dani y usted son unos amigos muy especiales. Y eso es bonito. Sí. Lástima que en el mundo uno no tenga a sus amigos. No, o sea... A ver, en la vida uno... Si logra tener estos amigos en toda la vida, pero amigos de verdad es mucho. Es difícil, pero tú no vas a tener ese problema porque tú eres... Tú no vas a tener ese problema, no. ¿Por qué está tan seguro? Porque usted es una vida chévere. Bacana, fresca, pila. ¿Eh? ¿Le doy por una cosa? Yo me conformo con uno como usted. Ya, suave. Ya, es que siempre me ahorcas, ¿ya? Me gustan los abrazos. Ya, a mí no tanto. Ya, eso, ya. Ahí. La comida. ¿Qué? La comida. No se agarra, anda, ¿no? Tal vez que no me pida que le lea cuento, todo está bien. A ver. Cuida. Dos. Tres. Cuidado con Cuco y Cuqui. Se despide. Chao, Cuco o Cuqui. Y por favor, la luz. ¿Ah? La luz. Chao, agarra. Chao. Venga, yo lavo, pataconcito. No, 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 fresco, si usted cocinó. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Pues porque está muy serio y cuando usted está serio es porque algo le pasa. Sí, cuando la gente está seria es porque algo tiene, ¿no? y uno tiene que hablar para que se le pase. Me preocupa, Isabel. Hay que soltar el cuento nuestro de a poquitos, hay que tener tacto, suave. Pues porque para allá somos amigos y los amigos son sagrados. Sí. Y realmente usted y yo pues hemos sido casi como hermanos. Entonces... Muy bueno. No, no, o sea, éramos, pero... No, es que sonó raro, sí. Pero es que así es... Sí, nada, no ha sido como tan sencillo, ¿no? Imagínese para ella. Cuando se entere. No podemos cambiar la película tan rápido, no se puede. Sí, hay que... hay que buscar la manera, ¿no? Porque soltárselo así de golpe tampoco... No aguanto. No, 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 no. No, no, no.